El acné es una afección cutánea muy común, principalmente en los adolescentes, pero también se presenta en hombres y mujeres en la tercera y cuarta década de la vida. Comienza en la adolescencia, en la pubertad, principalmente por el desarrollo de las hormonas. Lo primero que sucede es un aumento en la producción de sebo. Quien tiene más acné produce más sebo de lo normal. Sus glándulas sebáceas producen más y además existe una bacteria que es el propinebacterium acnes que contribuye a que se produzca esa infección característica del acné. Todo esto lleva a las lesiones que habitualmente se conocen dentro del acné, como son las espinillas, puntos negros, lesiones más inflamatorias como los granos e incluso nódulos o quistes en el acné más severo. ¿Cómo lo podemos tratar? Pues va a depender un poco de la gravedad del acné. Generalmente siempre recomendamos una higiene adecuada, no tiene por qué ser un jabón excesivamente fuerte. Con un jabón suave y lavar la cara mañana y noche es suficiente. En los casos más leves, en los que solo tenemos comedones o puntitos negros, pues muchas veces con un tratamiento local es suficiente. Y entre los tratamientos que utilizamos habitualmente, pues peróxido de benzoílo, antibióticos tópicos, algún exfoliante, a veces utilizamos alfa hidroxiácidos, todo eso ayuda a eliminar un poco esa producción de grasa y a exfoliar la piel. Hay tres niveles de gravedad del acné, por lo que si se considera requerir un tratamiento avanzado, es necesario consultar al profesional de manera oportuna y que éste dictamine el procedimiento a seguir.